En Odeya sabemos que la transformación digital no es un viaje tecnológico sino cultural. Durante los meses que llevamos de pandemia se ha visto que las empresas más digitalizadas y tecnológicas son las que adquieren ventaja competitiva. En este proceso aparecen los siguientes retos. La cultura de la empresa no está preparada para dar un salto tan grande y solo unos pocos participan de este viaje digital. Se implementan tecnologías avanzadas que resuelven un problema concreto pero que generan islas de digitalización y es complicado hacer un sustentivo de tecnologías innovadoras. En Odeya conocemos muy bien esta realidad y por ello hemos desarrollado Buildup, la plataforma que independientemente del tamaño y nivel de digitalización de tu empresa en menos de un año transformará la cultura digital optimizando diferentes áreas de la fábrica como mantenimiento, calidad, producción, seguridad. Para ello nos proponemos un plan con las siguientes fases. En la primera fase se instala la plataforma, se le da acceso a toda la organización y a través de módulos estándar muy sencillos transformamos procesos muy burocráticos en simples procesos digitales de tres clics. En la segunda fase se produce la integración de Buildup con herramientas existentes tales como RP, Sistemas MES, IoT. Durante esta fase ya seremos capaces de empezar a combinar de manera sencilla la gran cantidad de información y extraer conclusiones de manera sofisticada. En la última fase la digitalización ya forma parte del diario de nuestros empleados. Buildup integra en esta fase no sólo herramientas y módulos desarrollados por Odeya sino también tecnologías disruptivas desarrolladas por otras startups. Buildup está funcionando ya en más de 50 fábricas de Unilever en diferentes países del mundo. Además hemos iniciado proyectos con empresas del sector de la automoción, farmacéutico y bienes de equipo. Buildup es una plataforma total que te ayudará a digitalizar la cultura de tu empresa. Somos Odeya Digital, tu socio en la transformación digital de tu compañía.